ah y el mundo de youtube sean todos bienvenidos a las no tenemos a toda esta bola de pendejos del también una capa con whatever bueno a viner dun dun y al falta cámara ya no 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 te veinte si ya saben teniente pincha falta chingas a tu madre corrida con 4 wild raya todos sabemos portugués disfrute significa disfrute algunos y walrides para los de madiraguatos no? para los de madiraguatos o walrides para los de madiraguatos o walrides nos van a pegar un neva entonces se han ven viste ahí atrás? no se ve la verdad a ver oh si wey si 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 ya vi merga el gorila son dos son dos? si we que pedo? nos abrio quitense a la verga no mames hay que esperar que se abra neta pinche carrera pendeja vine vine ahí vamos papá dale 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 no me van a mentir no mames no mames al capón, no?, no 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 que va adelt no seas mamón no llego del futuro acelere wey ¡Ay! ¡Qué bueno, cojero! ¡Ay! ¡No mames, güey! ¡Mi carro no es el peor, güey! ¡Ay, güey! ¡La celebré con todo, güey! ¡Mamada! ¡Está chingón ese pedo, güey! ¡Una mamada, güey! ¡Fuera! ¡Una madre! ¡Ya! ¡Reacciona, puta basura, güey! ¡No! ¡Ah, es una mamada, güey! ¡Está chingón ese pedo, güey! ¿Qué es esta mamada, güey? ¿Cómo, verga, se pasa eso, güey? Verga, ¿y ahora? ¿Tú te tienes que cambiar o te cambias solo el juego? ¡No, te cambias solo, güey! ¡No! ¡Uh! 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 ¡Ah, la venga! ¡Minchas, Badiraguatos! Verga, güey. Necesitas velocidad, ¿no? Sí, sí, sí. Es difícil, güey. ¡Ay, es que aparte hay unas palmeras, güey! ¡Se pasan de puta, verga! ¡Mamada! ¡Yo, güey! ¡Ah! ¡El que las practicó, güey! ¡No mames! ¡Casualmente nunca pasa y ahora ya las pasa en la primera, güey! ¡Sí! ¡Qué mamada! ¡Y las otras no pasaban ni una, güey! Es sin encarregado nada más, güey. O sea, no tiene chistes, le encarguen el carro, güey. Las vueltas no es la sola. No, miren que no... Nos está diciendo pendejos. Pues sí, porque yo ya pasé. Ahí está. Pase tranquilamente. Espérame. ¡Pasa! ¡Pasa, carro! No, no va a pasar, güey. Qué cosa tan triste. Merga, ¿es este cabrón? ¿Ese vale? Está muy perro este. Pístate, güero. ¡No, güero! Espérame. Esa es injusticia. ¡Ya pasé otro! ¡No mames, cabrón! ¿Pasaste el segundo también? ¡A huevo, puto! ¡A la verga, güey! ¡Ya, ya! ¡No quiero ser el último! ¡No, ya le piquaron el orgullo, güey! ¡Ya le prestó el primo el control! ¡A la verga, qué pedo! ¡A la verga, güey! 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 ¡¿A la verga, güey?! ¡¿Qué es esto?! ¿Por qué no la agarro? ¡Rápido, puto! ¡Qué pedo! La vuelta la da solo, güey! ¡No, la da solo, güey! ¡Si agarras la rampita! ¡Si agarras la rampita, sí la vas a salir! ¡¿Dónde va, güey?! ¡No te veo! ¡Es saturado! ¡No mames! ¡No me da el espacio, güey! ¡Para entrar! ¡Ah, ya te vi, papá! ¡Ah, ya te vi, ya te vi! ¡Güey, llama a tu alquilo! ¡No te veo, güey! ¡No mames! ¡No te veo, güey! ¡Ya se atoraron todos! ¡Qué bueno! ¡Me da mucho más! ¡A la verga, güey! ¡Qué mal que te juró! ¡Y con la verga, güey! ¡¿Cómo lo pasaste?! ¡A la verga, güey! ¡Chiga, tu puta mierda, güey! ¿Ve? ¿Ve? ¿Cómo lo pasaste en primer lugar? ¡A la verga, puto! ¡No lo sé! ¡Investiga! ¡Es una mierda, güey! ¡Es una mierda, güey! ¡Es una mierda, güey! ¡Hábrete, puerta! ¡Ahí está, ahí está! ¡Uh! ¡No! ¡Investiga el otro barco, güey! ¡El otro barco, güey! ¡No llegas, güey! ¡No llegas, güey! ¡Le vale verga! ¡Mucho fuego, güey! ¡Venlo, venlo, venlo, güey! ¡No manes, güey! ¡Hoy ando más al lado, güey! ¡Ahí lleva, güey! ¡Veinte putos minutos! ¡El carro dando vueltas como pendejo, güey! ¡Mira, güey! ¡Ya voy peor que el Capón, imagínate, güey! ¿Qué traes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se tiene que abajo voltear y cuela, güey! ¡Cállese, culero! ¡Eso, güey! ¡Eso sí no me la sabía, güey! ¡Ándale, por pinche manco, güey! ¡Cállese, puto! ¡Qué nervioso! ¡Dámonos de resolverlo, güey! ¡Ahí va el tercero, güey! ¡El gorila! ¡Es una mamada, güey! ¡Por qué no ponen por dónde es, güey! ¡Bey! ¡Cómo está todo mal hecho, güey! ¡Ahí se ponen las dos tienditas, güey! ¡No veo ni verga! ¡No mames! ¡Es una mamada, güey! ¡Cómo chingados vas a ver por dónde es, güey! ¡Cómo verga divino por dónde es! ¡Güey, no me abre! ¡Ay, es sencillo que tienes que pegarle para que te abra el don verga! ¡No seas mamón, güey! ¡Se volteó y se fue al agua! ¡Ah! ¡Son 10 minutos esperando a que esta mamada te respanee, güey! ¡Güey! ¡Yo la cagué en esa rampa! ¡No la podía pasar! ¡De hecho, no la... ¡No se ponen! ¿En qué lugar vas, güey? ¿El tercero? ¿El tercero? ¡Alga! ¡Alga! Mira, mira! ¡Voltea! 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 Mira, papá. Mira cómo va a llegar. ¡No va a llegar! ¡Y derechito, papá! ¡No! ¡Óndale, güero! Mira. ¡Vergame su hijo! ¡Y, yo también, güey! ¡Vergame! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Yo voy bien atrás, güey! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No, chingas tu madre, güey! Te estoy diciendo, güey ¡Aguas, aguas, aguas! Güey, qué pelo con esto No puedo salir de aquí A propósito, güey, a propósito Ya la voy a terminar, culero Ya la voy a terminar Güey, soy el único pendejo que no le sale Tu papá Al Capón Puta carrera de mierda, güey No, güey No llegué, no llegué Adiós, Al Capón Verga, ya te he rebasado, mierda Ah, no es Delta No vas a llegar, pinche Delta No, no llegué, yo tampoco, güey Verga, neta No, no llegué Qué pedo Never say never No llegué, güey No seas pendejo, güey Pinche macarrera mal hecha, güey ¿Hiciste Delta? ¿Ya pasaste? Ya, güey, ya estoy aquí ¿Cómo, verga, lo hiciste? Dame chance No, aquí ya me atoré, güey Verga, quinto lugar No, no pasa aquí, güey Mames Toca Ramos, güey Ah, güey Ah, güey, ok Atórate, güey, atórate Ah, ni verga Atórate, güey, ya la vas a cagar Ni verga, ni verga Se vas a cagar al final Ya que llegó alguien No, el güero lleva a cagar Chingas a tu madre, puta No, me atoré ¡Ah, chinga a tu madre! ¡Eh! No, 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 no Siempre es la misma mierda Con los putos hoyos, güey ¿Para qué se los alcanzo? Cáguela, cáguela Ah, huevo, a huevo Pinche mamada, mierda Sí, güey Igual el tío me pasó a mí ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? ¡Ah, la verga! Una mamada, güey ¡Ah, huevo! ¡Ah, pero sí queda cargando Último cero! ¡No! Pinche verga Güey, qué pedo Ese cero con pasar esa mierda No hay pedo, papá ¡Ah, la verga, güey! No hay pedo, quedó por eso En el último En el último No, mami, no puedo hacerlo, güey ¿Cómo, verga, güey? Yo no sé ni cómo lo pasé ¿Qué pedo? ¿Por qué no se puede esa mierda? No sé cómo pisatora No mames, no mames, no mames, no mames No mames, qué pedo ¡Ah, huevo! ¡Ahora te chingaste! ¡Ja, ja, ja! Ya para atrás es pinche carro, ya, güey ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Verdad! ¡Verdad, no mames! No mames, güey No puedo, cabrón ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡A la... ¡Atra vez la misma mierda! ¡Está mal hecha esta mamada! ¡Verdad! ¡No mames! ¡No mames! Yo en el tercero ¡No puedo! ¡Que bien tengo soy, güey! Yo quiero que la divine, güey ¡Raven primero! ¡Da pendejo este puta mamada! Ándale un poco, güey ¡Hinche de él para ver Tasos... ¡Mamás! ¡Güey! ¿Estás de acuerdo que... ...la pasé en la primera... ...esa y las anteriores se me la ponía, güey? ¡Ahí fue a poder malcancar, güey! ¡Que vergas, güey! ¡Quítate a tu TUM! Ah, otra vez voy a chocar a mí mismo, güey. Ah, güey, ¿qué pasó? Es una mamada, es una puta mamada, güey. ¿Sabes cuál es el pedo? Que me van a dar cero puntos, güey. Sí, yo voy a acabar. Ya salió a bali verga, güey. ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Hace lo que quiere, güey! O sea, no hago nada diferente, hace lo que quiere, güey. ¿Le acabaste, gorila? Sí, yo acabo. ¡Ve, chinga tu puta madre, güey! Puta mamada, güey. ¡Ah, ah, ah, ah! Sí, alfalta, ¿de qué color va a ser tu toalla? Sí, ahora sí, alfalta valió, güey. Soy muy feliz, güey. ¡Ay, de verga, güey! No saben la felicidad que tengo en este momento, güey. No, falta mucho camino por recorrer, güey. No hay pedo, pero esta felicidad nadie me la quita ahorita. ¡Hija de verga, güey! ¡Ah, su pinche delta no pierde ni una, güey! ¡Bien practicadas, cabrón! ¡Nee, güey! Es la primera que ganó. ¡Eh, la vuelta más rápida, güey! ¡Ah, esa, güey! ¡Vamos a grabar otra o aquí que cortes! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! El video es de cinco minutos, tonto. ¡No sé cuánto lleva! ¡Ah, güey, tercer lugar! Bueno, esto no es nada raza porque hay otra puntuación de todas las carreras, así que da un guapo. Sí, hubo un fallo, entonces al final se la va a... ¿Por qué lleva más puntos que tú, compadre? ¿El alfalto? ¡Miche, el deltas quedaban seguros! ¡Ah, porque es la acumulada! Es la primera que ganó, güey. ¿Cuántas vueltas? Dos, tres. Ah, no, tres, güey. Tres, porque son 77 millas. ¡Ponle cuatro, güey! ¡Ponle cuatro! ¡Es poco, güey! ¡Pues es poco, pero si quieres saber qué tan cabrón esté! Y ahorita va a ser un solo Wallray toda la carrera. Sí, güey. No seas cabrón, güey. Cuatro, ¿eh? ¡Chíguese, güey! ¡Pues es puesto tres, güey! ¡Hombre! 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 ¡Hombre, ya viste! Son este... Son por los molinos. ¡Oh, güey! Es un circuito ocho. Es un circuito ocho con molinos. ¡Ajá, sí, sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Everga! ¡Everga, güey! ¡Everga, güey! ¡Everga, güey! ¡Everga, güey! ¡Everga, güey! ¡Everga, güey! Es una primera. Es una tercera. En cuarta, güey. En cuarta, yo creo. En cuarta persona. Segunda. En segunda está bien. Una bien, Juan. Saludos al ganke. Al juanke. Al juanke. Al juanke. Nadie lo conoces. Nadie lo conoces. Al juanke. Al juanke. Al juanke. Al juanke, güey. Bien aplicados. Bien aplicados. Bien aplicados. Yo no... Yo no me sé. No me sé. Yo no me sé. Yo me encargo de eso. Que se vayan dos tres aquí, güey. Que se vayan dos tres aquí, güey. A ver el primero. ¡Perga! 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 Ya salimos volando. ¡Se la mamada, güey! ¡Se la ve, güey! ¡Se la ve, güey! ¡Vame a ese pinche! ¡Dame chance, Johnny! ¡Va, va, va! ¡Dale, dale, dale! ¡Gorila, gorila! ¡Gorila! ¡Pinche cola, güey! ¡Pendecada! 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 ¡Abre este culito, abre! ¡Mame, no, vale! ¡A la mierda! ¡No, mame, sí, güey! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda, madre! ¡Verdad! ¡Pinche molino me va a traer a Pony, verga otra vez! ¡Verdad, güey! ¡Esta es la tuya, güey! ¡Esta es la tuya, güey! ¡Esta es la tuya! ¡Esta es la tuya, güey! ¡Esta es la tuya! ¡Ay, tu marido, güey! ¡No puedo pasar! ¡Puto molino de mierda! ¡Gracias a esta, güey! ¡Sí, pero esta la jugamos en stream, güey! ¡Apúrate, verga! ¡Ya sé que te quemaste! ¡Pinche carro culero! ¡Igual y la estoy cagando! ¡Igual, güey! ¡No, güey! ¡Qué pedo! ¡Me caí, cabrón! ¡No, güey! ¡Otra vez me agarró el molino! ¡Qué pedo hago con el puto molino! ¡No he pasado el primer puto molino! ¡Güey! ¡Me agarró el pinche molino, güey! ¡Date el vuelta! ¡Vaya, güey! ¡Ah, verga! ¡Verdad! 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 Voy a saber quién va en primer lugar, güey. ¡Delta! ¡Seguramente! ¡Ah, y van a decir que ya la conozco! ¡Sí, güey! ¡Ya la jugué, güey! ¡Esa es de pura suerte, güey! ¡Ana ni madre! ¡Ya la jugaste! ¡Ah, mames! ¡Eres un pinche puto, Delta! ¡Eres un pinche puto! ¡Eres un pinche puto! ¡Eres otra vez! ¡Ah, esto sí la va a pasar en último! ¡Qué coño y la aguanta, güey! ¡Batalla un verjo! ¡Qué bueno, güey! ¡Qué bueno porque vas muy alto ya! ¡Nomás, aunque tú y Delta no la terminen! Todos nos metemos a la pelea, güey. ¡No, pues tengo malas noticias, güey! ¡Agua, salca! ¡Agua, salca! ¡Agua, salca! ¡Agua, salca! ¡Qué pedo con este alto carro de mierda! ¡Oh, pero mira ahí sí! ¡No me caí! ¡Andale, güey! ¡Pinche carro! ¡Pinche carro! ¡Pinche carro total, güey! ¿Ya me alcanzaron? ¿Ya me alcanzaron? ¿Ya me alcanzaron? ¿Ya me alcanzaron? ¿En serio, güey? ¡El Viner ya me alcanzó, güey! ¡Pinche carro total! ¡Cuánta madre! ¡Son cuatro, güey! ¡Concentración coreana! ¡One-one, dos-tú! ¡Mamá, dos-tú, dos-tú! ¡Oh, güey, dos-tú, dos-tú, dos-tú! ¡Foy el macho, dos-tú, dos-tú, dos-tú! ¡Agua, dos-tú, dos-tú! ¡Tú, dos-tú, dos-tú! ¡Foy el chile, güey! ¡Foy el chile, güey! Din tún, Wey Ya vas adelante de mi Verga no puedo Floyd Este es el de pie Wey ¿Ya ha terminado? ¡Aguas alca! ¡Aguas alca! ¡Aguas alca! ¡Aguas alca! ¡Nos vamos los dos, wey! ¡Aguas alca! ¡Chingase tu madre! ¡Qué pedo, gorila! ¡Te traigan tan y verga esos bichos molinos, wey! ¡Qué pedo, gorila! ¡Te traigan tan y verga esos bichos molinos, wey! ¡Qué pedo, gorila! ¡El puto karma otra vez, wey! ¡Te chingaste, wey! ¡Qué pedo, gorila! ¡Qué pedo, gorila! ¡No mames, wey! ¡Eche morrino de trega, polio, verga! ¡No sé cuándo de trega! ¡No sabes! ¡Tercero, wey! ¡Qué pedo, gorila! ¡No sé, wey! ¡Le vale verga el monito! ¡Pres un pinche imán o qué verga esa madre! ¡Desde el stream, wey! ¡No la puedo pasar, wey! ¡Le vale verga! ¡Aguas alca! ¡Aguas alca! ¡Salió volando alguien, wey! ¡Qué pedo! ¡Aguas alca! ¡Ehh! ¡Vale verga este pedo, wey! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Ahí les voy, putos! ¡Ahí les voy! ¡Aguas alca! ¡No mames! ¡Chinga, puta. ¡Golino de mierda, wey! ¡Ya quita el delco de la Kevin! ¡No mames! ¡Choca, gorila! ¡Choca! ¡Hijo de su madre! ¡Nueve segundos! ¡No llegues! ¡No llegas, no llegas! ¡No llegas! ¡No llegas, no llegas! ¡No llegas! ¡Ni alcafón! ¡Yo sí llego! ¡No ya! ¡No! 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 ¡No llegas, cabrón! ¡Ni alcafón ni gorila, wey! ¡Ya vas a chingar a Delta, wey! Que bueno que te vas a poner la toalla, pinche al falta. No, pero ahora sí vamos súper parejos, güey. Estoy seguro que vamos muy parejos. Alargué, güey. Lo vayó por cómo se emputó el tuntún, güey. No más. Ah, la pata sigue, ¿no? Sí, sí, llegué, güey. ¿Quieren un recuento? A ver cómo vamos. A ver, Rota, para... No le den continuar para que no cuente para la siguiente. A ver, güey. Yo llevaba 36, más 40, es 76. El delta, 40. No, llevas 34, pinche. Ah, 34. Hasta puntos de más está poniendo... 74, güey. El tuntún, 35. Y 7 que llevas son 42. Bueno, último, güey. Güerever, güero, tus 30. 30. El viner, 27. Rápido, rápido, terminer. 27, 57 el viner. Al falta 25. Yo tengo 24 y al falta 25. Y el gorila, 22. Y si mejor cuenta este, nada más. Ok, ya, ya. Aquí termina este. Listo. Aquí termina, aquí termina. Dale, banda, nos vemos. ¿Quién se va a poner la toalla? ¿Qué va a hacer el video? Mamá, les dije... Sí, creo que no sabemos quién va el primero, güey. Yo les digo, el primero va el pinche delta, con 64. Después va el gorila con 66. Después va el viner con 57. Después voy yo con 55. De ahí va el tuntún con 42. El güero con 30. Y al falta con 25. Pero, está por ahí, güey. Está por ahí, güey. Yo creo que ahora sí vaya cualquiera puede ganar, güey. No, 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 no. Vamos a ver el siguiente video de las Noobuars. Bye. 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 Listo. Listo.